La empresa Porcina de la provincia de Granma implementa estrategias en la producción de alimento animal. En estos momentos se están produciendo unas de 350 a 400 toneladas con los alimentos alternativos, como la palmiche, que nos hemos encadenado con las diferentes bases productivas de la montaña, de Boyarriba, Pilón, Niquero, y realizando las diferentes formulaciones, que aportando un nivel de proteína de un 12,3%, esta palmiche sustituyendo el maíz. Capacitaciones desde los centros científicos de la provincia permiten buscar alternativas. La fábrica en su momento de normalidad producía unas 1.200 toneladas mensuales, en este momento estamos produciendo unas 300 a 400 toneladas con estos alimentos alternativos. La formulación incluye palmiche, incluye un 5% hasta 10 de polvo criollo, de arroz, su producto de trigo y los diferentes aditivos como el fosfato, la sal, las premezclas. Uno de los centros de referencia en Granma es la unidad 26 de julio de Cujabo, en el municipio de Yara. La UV 26 de julio cuenta con 291 reproductoras. La alimentación en estos momentos se basa fundamentalmente en el 70% del cereal mezclado, que es su producto del trigo, palmiche y aditivo. Hemos sembrado más de 80.000 rejos de boniato. Tenemos una hectárea de yuca Y7 y tres hectáreas de yuca para la alimentación de los trabajadores y de los animales. Y el estado físico de los animales es quien da la verdad de los resultados que hoy hemos tenido. Precisamente todas las formulaciones que estamos utilizando basando en estas alternativas, específicamente están consultadas, han sido por trabajos demostrados que han hecho los compañeros, tanto de la universidad como los del Instituto Jorge Dimitro. Nosotros en estos momentos trabajamos también el programa de recuperación, de desarrollo, el programa Porcino, para así cumplir con las indicaciones del programa de soberanía alimentaria, que es basado en los 5 kilogramos de proteínas. La empresa Porcina de Granma trabaja de forma permanente en su sistema de innovación y en la aplicación consecuente de la ciencia y la técnica. Gracias.